Una intensa agenda de trabajo marcó la visita del subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, a la comuna de La Higuera, específicamente a la localidad de Chungungo, donde fue recibido por el alcalde Yerco Galleguillos para anunciar dos importantes proyectos que, dentro de poco, beneficiarán a toda la comuna local. Se trata del proyecto de pavimentación de la Ruta D-190 en su segunda etapa, iniciativa impulsada para completar a mediados del 2021 los 27 kilómetros del camino que une a la Ruta 5, precisamente con dicho pueblo costero. Sumado a ello, las autoridades anunciaron también la futura construcción de las obras portuarias para la caleta de Chungungo, un moderno muelle pesquero esperado por mucho tiempo por el Gremio de Pescadores. Entre ambas iniciativas, considerando el primer tramo de la obra de pavimentación, el monto de inversión supera los 4.000 millones de pesos, convirtiéndose en un verdadero hito en cuanto a inyección de recursos públicos, no solo para el sector, sino también para la comuna de La Higuera. De esta forma, se busca aumentar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de Chungungo, proporcionando mejores condiciones en materia vial y de infraestructura pensando a futuro en un posible desarrollo turístico local. La idea es otra, porque los pescadores acá han hecho un mundo y históricamente han usado este lugar para hacer su maniobra, su refusto, digamos, de los votos, pero las condiciones no existen, porque por lo que no se lo hablábamos. ¡Gracias!